Hola comunidad, estoy con Pablo. Acaba de terminar una super charla que nos hizo reír, nos contó de todo, que aquí, bueno, la pasamos super genial. Pablo, quiero que nos cuentes, ¿es tu primera vez aquí en Colombia, en Ágiles? No, no, yo ya estoy viviendo en Colombia, hace seis años, y en los Ágiles, yo te digo, creo que no falté a ningún Ágiles, no me lo pierdo por nada, estoy feliz de volver. ¿Y qué te ha parecido aquí en Barranquilla, en este nuevo evento? Sí, es mi primera vez en Barranquilla, y estoy todo emocionado por conocer la ciudad, estoy muy orgulloso por lo que el grupo organizador, los voluntarios han logrado en términos de la calidad del espacio. Son las primeras horitas, pero estoy muy orgulloso por lo que se logró, muy contento de reencontrarme con amigos, de saber que vienen personas nuevas, entonces estoy feliz. ¿Y qué le dirías a esta comunidad para el próximo año, para que vuelvan a esta Ágiles Colombia? Es que mi recomendación va muy por el lado del aprendizaje, tanto de venir a aprender, como de venir a compartir lo que a uno le parece importante y que aprendió últimamente. O sea, vengan a aprender, a compartir, y a conectarse, a encontrarse. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo, y bueno, esperemos que en los próximos años también estés aquí con nosotros y danos otra charla, una super charla. Un gusto. Gracias.